Ayudame con costos, ¿viste? ¿Cuánto están los cuadernos, los ABC para el inicio escolar, las carpetas para el secundario? Las mochilas y me agarro la cabeza. Bueno, vamos a ver qué dice ella, porque ella está en el lugar indicado. Silvina Sena, contanos. Estoy yo y estamos un montón más. Miren, chicos, lo que es esta imagen de papás y chicos, incluso, que han venido en el último día antes del comienzo de clases. Les digo que se armen de paciencia si todavía tienen el trámite pendiente porque esta es la situación en las librerías. Vamos a ver. Bueno, haciendo las compras para la clase. Sí. ¿Vieron ya con la listita? Sí. Todo muy caro. Todo muy caro. Sí. ¿Pero buscó precio o vino a un solo lugar? No, vino a un solo lugar. Más o menos ya sabía. ¿Los colegios ya dieron lista? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Mucho presupuesto. Imagínate, sí. ¿Promedio de gasto, Silvina, preguntarle? ¿Crédito? Sí. ¿Promedio de gasto por chico? Y más o menos como 20. Por niño. Sí. Mirá. Estamos con vos. Bastante, ¿no? Te acompañamos. Sí, sí. Realmente. ¿Ustedes chicos haciendo compras para clases también? Sí, también. ¿Promedio de gasto por chico? No tanto. No tanto. ¿Es un niño pequeño? No. Es para nosotros. Sí, para nosotros. ¿Ustedes son estudiantes? Sí, somos estudiantes. ¿Ustedes también comienzan mañana? Sí, también. Chumiemos qué compraron, Silvina. Y también preguntarle, Pia, si reutilizan algo. Cuaderno. ¿Viste? Los que están en el secundario, en la universidad, pueden reutilizar. Mirá la canasta, mirá. Esas carpetas del año pasado. Necesitan todo. A ver. Chicos, ¿ustedes están comprando para ustedes también? Sí. A ver, ¿me quieren combinar un poco de lo que muestran? ¿Lo podés levantar, porfa? A ver. ¿Hay mucho cuaderno? Hola, señora. ¿Cómo le va a hacer las compras para las clases? Para las compras contra precios. Las resmas. Las resmas de hojas. Ahí. Con ABC en mano. ¿Qué es lo que más se lleva? Hojas, lapiceras. Claro, claro. ¿Se puede reutilizar algo del año pasado o ya no? No. Muy poco. ¿Promedio de gasto por chico? Más o menos. Más o menos. Me ofrecí en primera vez que me van a comprar, así que me decían que para tres chicos más de 20.000 pesos. Claro. Una locura. Un presupuesto, ¿no? ¿Cómo va a ser el crédito? Efectivo. Efectivo. Un esfuerzo ahí. Grande, pero bueno. ¿Y esta compra para cuánto le alcanza? Y hasta mitad del año, posiblemente. Mirá. Posiblemente. Ojalá que sí. Gracias. ¿Cuánto está el ABC, Pibi? Que tengan buen comienzo de tarde. Silvina. A ver, el ABC, me fijo acá, 1.200. ¿1.200? ¿1.200, chicos? Ah, mirá. Está bien. 1.200, 1.300 para más páginas. Está, les digo, porque lo piden mucho en el arranque. A veces los colegios piden de más. ¿Va de la mano al pedido salarial de los docentes con el pedido que les exigen a los papás para llevar los útiles, todo eso? No, quizás también compras ahora y te sirve para todo el año. Bueno. Ahí está. Bueno, gracias Sil. Nos vemos mañana tempranito a las 7 de la mañana. Adiós. Dale, chicos. Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.